Buenos días compañeros televidentes, que hoy nos acompañan. El día de hoy venimos de la escuela secundaria técnica número 103 a presentarles el tema de redes sociales. No todo lo que lees, lo que ves, es una realidad virtual. Bien, comencemos con el caso de Heredai, una niña distraída y desobligada que ciertamente no tenía noción de lo que pasaba fuera de su casa. Por esto era la cibernauta número uno en la colonia y pasaba la mayoría de su tiempo chateando frente al monitor de su compu. Pero un día mientras chateaba su tuitbook, vio la invitación de un amigo desconocido llamado RamboX97, quien le pareció muy simpático. Así que aceptó su solicitud y comenzaron a charlar. Hola, ¿quién eres? ¿Te conozco? No, pero te he visto y me gustaría conocerte. ¿Me has visto? No, ¿me has visto? Bueno, amigos me gustaría conocer. ¿Qué te parece si te mando una foto mía? Esperando que tú también me mandes una. De repente, Claudia, la mamá de Ari, entra en escena, prestando la atención solo a los mensajes de su celular. Hola, ¿cómo estás? Sí, ayer te veo. Ah, sí. ¿Qué haces, hija? Eh, estaría mamá. Apúrate. Sí, mamá. Bueno, sí, ayer nos vemos, sí. Parece bien. Al salir su madre, Ari regresa a la conversación con Rambo. Ok, te mando una foto. ¡Oh, por Dios, qué chico tan más guapo! ¡Wow! Eres muy linda. Gracias. Tú también estás súper guapo. De repente llega a Eli, la hermana mayor de Ari, y comienzan a platicar sobre este joven. ¿Qué haces? ¿Sigues ahí? ¿Quién es este? Preséntamelo. Ay, claro que no. Él ya es mío. Copiona. Claro que no puede ser para ti. Es mucho mayor que tú. Además, si no me lo presentas, te voy a decir a mi mamá que está chateando. Ay, bueno, está bien, te lo presentaré mañana, si es que lo conozco, si es que lo conozco. Esa tarde, Ari decidió comentarle a su amiga sobre este chico. Ay, sí te decía, está súper guapo. Pero es que, amiga, haces mal, no sabes nada de él, no lo conoces, no sabes ni dónde vive. Ay, Diana, eso ya lo sé, pero qué importa, confía en mí. No puedo confiar en ti. ¿Por qué no mejor se lo dices a Eli, si no se lo quieres decir a tu mamá? A ver, a mi mamá no se lo digo, porque no le interesa. Y a mi hermana, claro que no. Ella me lo quiere bajar. Ya me lo dijo a Eli. Pues yo no sé, yo te recomendaría que lo dejes y lo elimines a tu rap. O si no, al menos ten cuidado con lo que le dices, no sabes si ese tipo es real o planea otra cosa. Ay, ya cállate, Diana. De seguro estás celosa y no quieres que le hables. Ay, ¿cómo crees que voy a ser capaz de eso? Pero si es así, mejor yo no te hablo. Ay, pues me parece bien. Hay muchísimas amigas y mejores. Los amigos van y vienen, así que adiós. Adiós. Al llegar a su casa, Ari se pone a chatear con Rambo y le comenta el problema que tuvo con su amiga Diana. Sí, eso fue lo que me dijo. Ay, no les hagas caso. Es más, para sacarte de dudas, hay que vernos en el parque mañana. En el parque. Claro que acepto. ¿A qué hora? ¿Qué te parece? A las cinco de la tarde. Así podremos estar solitos tú y yo. Mmm, solitos. ¿Solo? ¿Solo? ¿Yo y este chico súper guapo? Claro que voy. Ok, mañana nos vemos. Al día siguiente por la tarde después de la escuela, Arely se preguntaba si en realidad su hermana le presentaría al joven misterioso, así que decidió entrar en su cuarto y preguntarle. Pero grande fue su sorpresa cuando vio que su hermana no estaba en su cuarto. En ese momento vio que la computadora de su hermana estaba encendida y se le ocurrió revisar sus conversaciones con Rambo, pero al hacerlo descubrió de qué se trataba, así que no dudó ni por un segundo en comentarle a su mamá. ¡Esto no puede ser posible! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¡Ay, mamá, Arida, ya se salió al parque sin permiso! ¡Ay, no, no! Ahorita regresa, no te preocupes. ¡Qué no! ¡Ay, mamá! ¡Ay, bueno! ¡Vamos a buscarla! Arely va al cuarto de su hermana y le envió un mensaje a Diana sobre lo que había pasado, con la esperanza de que supiera algo. Pero desgraciadamente Diana estaba desconectada y no pudo leer el mensaje sino hasta que llegó. ¡Ay! ¡Estoy aburrida! ¡Ay! ¡Ya se! ¡Voy a checar mi Twitter! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Yo le traté de acercar a mí! ¡Tengo que llamarle a la policía! Al poco rato, Claudia y su hija ya habían llegado al parque y encontraron a un señor viejo y gordo acercarse a su hija, como si ya la conociera. ¿Dónde está este chico súper guapo? Hola, señor. Espero a este chico. Mmm, precisamente él me envió. Está en mi auto. ¿Gustas acompañarme? Mmm, bueno. ¡Vamos! Oh, no, mejor no. Es que me dijo que lo esperara aquí a las cinco. Insisto, está ahí. ¿Seguro? Seguro. Bueno, vamos. Vamos. ¡Ari, no! ¡Hija, espera! ¡Aléjense! ¿Qué quiere? Tenemos dinero. A ver cómo le hace. Yo quiero 50 mil pesos. Sí, se los vamos a conseguir. Pero suéltala. Policía, alto. Baja tu barco. Pon las manos en la cabeza. Me rindo. Perdón, ameita. Debe poner más atención. Te perdono, mamá. No te preocupes. Muy sencilla. Oye, hermana. ¿Y cómo se enteró la policía? Yo le mandé un mensaje a Diana, pero no estaba... estaba desconectada. Gracias. Hola. ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. ¿Tú le llamaste a la policía? Sí, yo le llamé. Es que yo no quería que pasara lo mismo que ella pasé. No me dejaste explicarte que a mí también me pasó lo mismo. No lamento tanto, Diana. Creo que solo me querías proteger. Sí, realmente sí. Pero creo que ya estás bien. Sí, te... Debes... Debo darte una disculpa. Lo siento. Bueno, yo les voy a dar una reflexión propia, la cual me hizo reflexionar sobre... La cual me hizo reflexionar sobre qué problema, qué causa tienen las redes sociales. Bueno, yo agregué a dos contactos de Sonora, los cuales decían ser mis amigos. Estos eran dos chicas y yo me imaginaba que sería buena idea tenerlas como amigas, ya que tenemos la misma edad y nos gusta el mismo artista. Yo creí que éramos muy buenas amigas, porque nos publicábamos enlaces, fotografías, notificaciones, comentarios, chateábamos, entre otras cosas. Ellas me llamaban amiga, superamiga, infinidad de cosas tan bonitas que se dicen las amigas. Bueno, yo no sé cómo le hice, pero un día, sin querer, encontré una publicación donde ellas, estas dos chicas, donde estas dos chicas me insultaban, hablaban mal de mí, se referían de mí con un vocabulario muy, muy grosero. Les decían a sus contactos que me agregaran y que de igual forma me insultaran. Y yo no les tomé importancia, porque yo estoy segura de quién soy, no me afectó en nada, pero yo les pregunté un día, les dije que qué les pasaba, que por qué hacían eso conmigo. Y me negaron absolutamente todo. Así que decidí hablar con mis papás, decirles, y me dijeron que las eliminara, que las bloqueara, que cerrara cualquier contacto con ellas por la red social. Y ya que pasó esto, también me dijeron que ya no agregará a personas desconocidas, porque no sabemos quién realmente está del otro lado del monitor, del otro lado del chat, no sabemos qué intenciones tenga aquella persona. secundaria técnica, no te vayas de la secuela secundaria técnica número 103. Yo quiero invitarlos a todos a que pasen por acá, por favor, chicos y chicas maestras, por favor. ¿Cabemos todos? Estamos todos dentro de la toma para que podamos presentar a los personajes. Ahora sí quieres presentarlos, por favor. Bueno, ¿qué me hago para acá? ¿Dónde es Agustín? Su servidor, X97, Ramo. Soy Aureli y representé a la policía. Yo soy Yareli y hice el papel de la hermana mayor de Ari. Yo soy Aridahí y hice el papel de la niña ingenua y cibernauta número uno de la colonia. Bueno, yo soy Diana e hice el papel de la amiga que prevenió a Aridahí. Soy la profesora Claudia de Ciencias 2. Fungí como el papel de la mamá despreocupada. Maestra, ¿a quién se le ocurre este tema? ¿Cómo es que arman esta obra? Bueno, ellos tenían que dar un mensaje hacia los televidentes, hacia sus compañeros. Estaba el tema del agua, pero ya muy visto. Entonces, como ahorita está de moda y es un proyecto que ellos están trabajando, decidieron presentarlo, pero como una obra. ¿Y a quién se le ocurrió esta manera tan dinámica de presentar las escenas y las situaciones? ¿Lo hicieron ustedes? Entre todos. Entre todos. ¿Les ha pasado o conocen algún caso que les haya sucedido de esta manera? El mío. A ver, pero platícanos. Bueno, lo que ya nos habías dicho. El que ya les había comentado, nada más. Bueno, pues realmente, chicos, maestros, creo que es una muy buena reflexión y sobre todo ponerlo en la mesa con los chicos, platicarlo, reflexionarlo, porque es un peligro latente, no porque lo presentemos de una forma aquí un poco divertida. Yo me imagino realmente a los señores, representando este peligro para las señoritas, para cualquier tipo de joven que no maneje las redes sociales con precaución. Chicos, ¿mandamos saludos a las escuelas que están conectadas? Sí. Tenemos a la 30, 32, 109, 41, 103, 17, 21, 33, 42, 45, 56, 57, 69, 75, 98, 63, 78, 31, 100, 22, 26, 6, 105, 12, más las que se hayan agregado. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice la 78, es muy dinámica su presentación. Gracias. La 110, dice, felicidades a todos los alumnos, mostraron la realidad y el peligro antes de cometer ese tipo de errores que después se pagan muy caro, porque aquí, bueno, tiene un final feliz, ¿verdad? Pero no en todos los casos. No en todos los casos. Bien, la 109 nos dice, este programa es muy interesante, felicito a los alumnos de la técnica 103, de la 12 y de la 105, muy innovador, chicos. Este sketch nos demuestra la realidad de las redes sociales, pero también yo creo que es importante destacar las bondades de las redes sociales, porque por medio de este QuickBook también se pudieron dar cuenta y se pudieron comunicar entre ellos para ayudar a nuestra protagonista. Bueno, pues yo quiero darles, que les demos un buen aplauso, un gran aplauso a estos chicos. ¿Quieren hacer algún otro comentario? Bueno, también darles las gracias a la coordinadora Socorro, que nos apoyó mucho en esta obra, para realizarla. ¿Qué más, chicos? Saludos a todos nuestros… Saludos a los de la Escuela Secundaria Técnica 103, y también a los que nos están acompañando ahorita en el chat. Muy bien, a todos muchos saludos. ¿Qué más, chicos? ¿Algo más? Nada, que gracias por el espacio y pues… Esta es su casa, ya saben que pueden venir cuando quieran. ¿Qué más? A ver, Rambo, ¿qué nos quieres decir? Le mando saludos a mis compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 103, y a los compañeros de tercero, principalmente a los del C, a los del A y a los del B. Saludos. Muy bien, todos esos chicos de la Técnica 103 son todos unos estrellas de radio y televisión, en forma muy continua están aquí, y bueno, nos demuestran que se pueden hacer grandes cosas con los jóvenes. Nos despedimos por un momento, no se vayan, enseguida tenemos un programa más de la Fundación Contra el Bullying. Tenemos ya en el estudio a Francisco de Zatarain, que nos va a platicar más detalles sobre este fenómeno que se da en todas nuestras escuelas y que, bueno, nos va a asesorar, como siempre, para tratar este problema. Mi nombre es Susana Argueta, y no se despeguen de Dejes TV, regresamos rapidísimo de Dejes TV, TV Aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Suena a Secretarias Técnicas, por la superación del médico, médico, médico. ¡Gracias!